Hola estáis, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalist 5 y vamos a dar un vistazo a algunas de las mecánicas de población que bueno, quizá para muchos este diario de desarrollo no tenga mucha enjundia porque son mecánicas que en general yo creo que ya hemos visto en otros juegos de Paradox es como que la noticia, hoy un poco, es que hay pocas noticias, ¿vale? pero bueno, aquí tenemos un poco este arte que parece recortado, un poco extraño bueno, parece recortado o no, 100% está recortado, ¿vale? nuevamente, entiendo que estos son eventos, nuevamente parece esto algo de comercial yo que sé, ya veremos en qué se acaban utilizando estas imágenes, ¿vale? en fin, feliz, miércoles nos dicen aquí nuevamente, todos los miércoles son felices cuando hay diario de desarrollo del Europa Universalist 5 en primer lugar, lo primero que nos presentan es esta interfaz recordad, la interfaz no es definitiva, lo digo porque esto claramente parece algo sacado yo que sé, del Civilization 6 y esto es básicamente un poco el censo de población que introdujeron hace poco en el Victoria 3 es un poco básicamente un navegador para que podamos ver con detalles elementos de nuestra población por ejemplo, la cantidad de lealistas, cómo satisfechos están, de dónde viene esa población a qué estratos pertenecen, a qué religión tienen, su cultura, dónde viven, etc. 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 bueno, pues una vista que un poquito más profunda como digo, la interfaz ya nos lo dicen aquí, es un poco placeholder, ¿vale? es decir, que está de momento figurando por figurar, pero esto yo esperaría que cambiasen, ¿no? yo creo que uno de los elementos más criticados de estas charlas de Tinto Talks, que se dirían está siendo sin duda alguna el tema de la interfaz, que la verdad es bastante feucha, al menos de momento y yo espero que tenga un poco de carisma, mi opinión personal respecto a esto es un poco el debate este que hemos tenido con el Crusader Kings 3 y con el Victoria 3 es decir, el Crusader Kings 3, por ejemplo, tiene una interfaz que sin duda alguna es muy funcional pero que tiene cero carisma y por carisma me refiero un poco, pues que tengan elementos distintivos, por ejemplo, de la época en la que se desarrolla el juego para hacerlo un poco más única cosa que sí sucede en el Victoria 3 o en el EU4, por ejemplo la interfaz del Crusader Kings 3, la realidad es que te transmite bastante, bastante poco más allá de ir variando levemente por colores cuando estás jugando en ciertas regiones del juego gracias a los packs de contenido, ¿no? en fin, en primer lugar, primer elemento, límite de población va a haber límite de población suave, por así decirlo, en nuestras localizaciones básicamente hay dos consideraciones la primera es que la clase baja y por clase baja son aquellas poblaciones que son campesinos miembros de las tribus, etcétera esos no van a tener ningún límite de población vamos a poder tener todos cuanto lo tengamos todos cuanto queramos en segundo lugar, las clases altas, es decir, nobles, clérigos, burguesía esos sí que van a tener una limitación y esa limitación va a ir ampliándose en función de los edificios que tengamos construidos en esta provincia aquí, por ejemplo, la burguesía que tenemos en la localización de Calmar, perdón se ve aumentada debido a que es una aldea de que tenemos un sitio de estos de cervezas, una herrería y un sitio de armas y aparte, pues, como hemos aumentado, hemos levantado nuestras levas pues tenemos menos capacidad de burguesía en la provincia otra novedad, o novedad entre comillas, es que las poblaciones suben y bajan de clase ¿vale? a un tic mensual esto pues básicamente un poquito lo mismo que teníamos en Imperator Rome con el paso del tiempo va a ir subiendo o bajan de población para acomodarse a unos estándares que tengamos unos porcentajes que tengamos establecidos entiendo lo mismo que con esto, ¿no? en este caso, por ejemplo, imaginemos que esto nos ha aumentado la capacidad de burguesía que tenemos en nuestra localización pues, progresivamente, campesinos pasarían a ser burgueses gracias a estos edificios hasta que se completase la cuota no sé, no me viene ahora la palabra en español para ese concepto pero un poco, hasta que se completase el cupo el cupo, que no me venía la palabra, perdonad hasta que se completase el cupo de burguesía pues irían ascendiendo o bajando de categoría, ¿no? luego, lógicamente, también las poblaciones van a crecer y decrecer con el paso del tiempo con elementos como, por ejemplo, la sobrepoblación la falta de comida, el asidio bélico o la devastación que tendrán un impacto negativo en el crecimiento de población ¿vale? y si tenemos un crecimiento negativo las poblaciones, pues, lógicamente, se van a morir ¿vale? únicamente los campesinos y los miembros de las tribus van a crecer orgánicamente el resto, como ya hemos dicho, vamos a necesitar de edificios para que crezcan y, bueno, por supuesto, la población puede morir debido a enfermedades y a la guerra también ¿vale? otra novedad, por supuesto, es la asimilación y la conversión pues, un poco de manera similar, Imperator ¿vale? si tenemos una cultura principal tenemos una serie de modificadores como leyes falta de control, valores de sociedad, etc. pues nuestra población poco a poco se va a ir asimilando y va a pasar a ser de la cultura principal que tengamos establecida y, por supuesto, lo mismo con la conversión la conversión, pues, va a estar afectada por cosas también por cómo de potente es el estamento religioso en nuestro país cómo de alfabetizada está nuestra población también ¿vale? en fin, ya digo que, en general, yo creo que todo esto no os va a sorprender a nadie yo creo que cualquiera que hayáis jugado un poco al Imperator o incluso al Victoria, pues nada de esto os sorprende no son todo novedades que ya conocíamos un poco de otros juegos novedades, como digo entre comillas, para la franquicia Europeo Universal ¿vale? por cierto, aquí nos dice algo interesante que tengamos un modificador de 103% de conversión sobre un cero de conversión significa que no se van a convertir en una población ¿qué significa esto? que nosotros podemos acumular un montón de modificadores a la velocidad de conversión pero, si no estamos si no tenemos ninguna ley que habilite, por ejemplo la conversión de población en nuestro país pues no se va a convertir nadie por muchos modificadores positivos que tengamos así que otro elemento interesante a tener en cuenta otra novedad es la migración pues la gente efectivamente, chicos, se va a mover de provincias con el paso del tiempo normalmente solo tendremos posibilidad de que migren las poblaciones de clase alta podremos aprobar el que las poblaciones de clase baja se muevan mediante leyes y en general las poblaciones solo se van a mover dentro de nuestro país y dentro de nuestro mercado es decir que, en general, una persona de Zaragoza no va a migrar a París salvo que ambas provincias están en el mismo mercado o bajo el control del mismo país algo que también puede ser interesante bueno, os presentan un poco el concepto de alfabetización cosa, bueno, de la que hemos ido hablando un poquito ahora fue varios diarios de desarrollo pero todavía no nos la habían concretado y nos dicen que distintos avances que entiendo que son las tecnologías distintos edificios distintas leyes van a impactar sobre cómo de alta y cuánto crece nuestra alfabetización esta alfabetización va a tener un impacto en la velocidad de investigación del país y también el común de alfabetizadas de una población va a tener un impacto sobre su satisfacción es decir, esa felicidad que pueden tener para volverse desleales recordad que si mucha población se vuelve desleal pues puede que se levanten en armas en nuestro país por ejemplo, también nos dice que la alfabetización media de los nobles en una localización va a tener un impacto sobre cómo de rápido va a crecer el control en esa provincia y por ejemplo si tenemos esclavos muy alfabetizados pues va a ser más fácil que se rebelen que se subleven contra nuestra nación también hay necesidades de la población aquí hay una cosa bastante graciosa bueno, pues una especie de lista de la compra como tenemos en Victoria 3 y que va a tener un impacto esto por supuesto sobre la satisfacción y la felicidad de la población si tienen todas las necesidades cubiertas etcétera entonces pues en los climas más fríos por ejemplo van a necesitar más carbón y más madera pero mientras tanto una población jainita no sé muy bien por qué pues no va a necesitar ningún tipo de pieles las poblaciones jainitas no van a requerir pieles entiendo que lo mismo pasa por ejemplo con la población islámica no va a requerir licor y ese tipo de cosas curiosamente requieren cerveza también para ser felices dice no estoy del todo seguro por qué la burguesía quiere mercurio supongo que para hacer termómetros vete a saber efectivamente a qué están requiriendo mercurio y otra cosa que me llama mucho la atención de este diario de desarrollo es el arte de los materiales es la primera vez que los vemos el arte de, en este caso materias primas y materias procesadas la primera vez que vemos bastante de este y se ve bastante bonito o sea, en este aspecto es la primera vez que veo como arte ya del juego concreto que digo, vale este ya me va gustando satisfacción pues básicamente es la felicidad de la población en general si está feliz la población debido a distintos modificadores como por ejemplo tener sus necesidades cubiertas o distintas leyes pues van a ser felices y van a aportar más al estado si una población no está satisfecha se unirá a una facción rebelde vale pues tampoco tiene mucho misterio nada de esto vemos la satisfacción media en la provincia de Calma y con cosas y de los distintos impactos por ejemplo impacto sobre la localización impacto sobre el control y crecimiento de las instituciones son un poco las novedades así que ya veis Diario de Desarrollo que yo creo que ha sido bastante, bastante concreto quiero decir creo que no tiene mucho sentido darle vueltas son mecánicas que lógicamente tiene sentido que existan no son grandes cambios respecto a lo que teníamos en Imperator Rome principalmente yo creo que es lo más parecido y por terminar un poco el Diario de Desarrollo vemos el edificio que nos han presentado en el día de hoy que es el asentamiento este asentamiento solo se va a poder construir en provincias perdón, en localizaciones que sean rurales que tengan mucho terreno disponible ¿qué significa esto? que en aldeas o en ciudades no vamos a poder construirlo solo en asentamientos rurales y esto lo que hace es que va a incrementar mucho la atracción de la población ¿por qué queremos hacer esto? aquí mi teoría es un poco lo que teníamos en Imperator Rome en Imperator Rome tú por ejemplo tenías una provincia un asentamiento rural en el que se producía gemas vamos a llamarlo así o piedras preciosas como lo queráis ver podías meter modificadores a la producción de esa provincia por los esclavos los esclavos era la población que explotaba esa provincia y en ese caso cuantos más esclavos tenías más gemas producías y más rentable te era la provincia más dinero acabas haciendo del comercio más excesos podías tener con los de comerciar etcétera entonces en ese caso tú querías tener atracción en la provincia para que te fueran se te movieran allí los esclavos ¿vale? los podías mover manualmente por supuesto pero bueno es otra de las estrategias que entiendo vamos a poder seguir aquí en Euro Promesialist 5 ¿no? pues mover gente estos asentamientos rurales pues para que te produzcan mayor cantidad de materias primas que es lo que entiendo usualmente vamos a querer vamos a querer extraer ¿no? si nos vamos a un a un map map talks a ver si tengo alguno por aquí me hace el de anatoria que aún no aún no he subido el vídeo supongo que lo tendréis hoy pues nos vamos aquí por ejemplo al mapa de recursos primos ¿no? pues aquí vemos por ejemplo producción de legumbres pues imagina que quieres que en esta provincia se te produzcan muchas legumbres pues vas a querer que venga a población a moverse ¿no? o si eventualmente pues quieres también llenar la provincia de mucha población para subir de nivel la categoría de esa localización ¿no? para hacer que pasease una aldea por ejemplo pues se me ocurre también que puede ser interesante mover allí la población ¿no? que se produce curiosamente un bizarro seda ok pues nada más chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo chau chau chau